No hay agendas, seguimos haciendo amigos. Me voy a ir a Corrientes, a ver qué me cuenta Wilfredo Oviedo. Porque en Corrientes hay una movida muy fuerte de no creer esta versión. Yo soy consciente de eso. Y una bronca contra el gobernador enorme. Se mezclan acá las cuestiones políticas. Que a mí tampoco me cae bien el gobernador. No, por eso la política la mezcló, ¿no? La política la mezcló y la gente termina... Porque es que siempre se termina mezclado. Es medio difícil que no se mezclen. Pero bueno, a ver qué nos dice Wilfredo. Wilfredo, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Quiero retomar lo que estabas comentando. Sí, dale, dale. Lo que voy a decir es muy fuerte. Porque en este momento no importa Logan. No importa lo que pasó con Logan. Allá nadie le importa en el poder político. Lo único que está preocupado del poder político es en desvincular toda esta causa a la imagen del gobernador. Que la justicia no se vea salpicada. Que no sigan tirando del hilo. Porque cada vez que tiran, salta algo. Alguna vinculación con alguien. Alguna chanchada de algunos de los funcionarios. Entonces, ya no importa dónde está Logan. Al gobierno y a los políticos no le importa dónde está Logan. Ahora es salvarse ellos para que no le toquen la oreja. Y eso lo advierte la gente. Yo te digo, bienvenido a la política, Alfredo. La política siempre es así. La política siempre te cuida el culo porque la política significa mantener el poder. Y esto te puede hacer perder el poder. Entonces, lo que vos estás diciendo es así, pero es obvio que es así. Es normal. Ahora, yo te pregunto. ¿Por qué la gente no cree, que me interesa, me cuente. ¿Por qué la gente no cree en la hipótesis que hasta ahora es la que más prueba tiene? Que es la de que la Udelina está contando una verdad. No, la gente no le cree a la Udelina. Por eso. Yo te pregunto por qué. Claro, sí, yo lo vi esto. No hay duda que no le creen. No hay duda que no le creen. ¿Por qué crees que no le creen? Porque esta es la historia que quiere vender el gobierno. La gente percibe esto, que está llonada. A nadie le entra en la cabeza. El día jueves yo tenía la gente apostada en la chicalía porque teóricamente el día viernes tenía que declarar la Udelina. Yo pregunté, ¿por qué la dejaron para mañana? Y me dice, porque el fiscal es la primera que se equivoca una coma, la va a imputar, la va a detener y le va a dictar la prisión preventiva. Por eso la dejó para último. Oh, bueno, listo. Puse gente el día viernes. Cuando sale con el abogado, de 9 de julio, tipo 8 de la noche, yo pongo gente allá en la chicalía, le digo, está yendo para allá. No, resulta que a las 12 y pico de la noche, pregunto, no me dijiste nada, ¿qué pasó? Acá nunca apareció. ¿Cómo que nunca apareció? Si salió de 9 de julio. No, acá no llegó nadie. Bueno, resulta que de 9 de julio, el abogado, junto con un senador provincial, se fueron hasta la capital correntina, de 9 de julio, 170 kilómetros, a 220 kilómetros de donde tenía citación para declarar en la Fiscalía Federal. Y tuvieron tanta suerte, tuvieron tanta suerte esta gente, que vinieron y encontraron a las 0.30 del día sábado, encontraron una fiscalía abierta. Pouca casualidad que estaba un fiscal y el fiscal general de la provincia... Está bien, pero eso, discúlpame, pero eso, con dos llamados se hace todo eso que vos decís. Dos llamados telefónicos. No me llama tanto la atención. Insisto en esto. Más allá de que, o directamente por las vinculaciones del abogado de la Udelina con el gobernador, entonces ya para corrientes todo lo que diga la Udelina es mentira. Está bien, es una creencia popular que yo respeto, pero a mí, juicio como persona que está tratando de ver qué datos hay, no me... Yo no puedo decir, ah, porque viene del lado del gobernador, todo esto es mentira. ¿Me entendés? Porque me parece un poco serio decir eso. Yo lo entiendo que la gente lo piense, pero nosotros somos periodistas, nos guiamos por datos un poquito más fuertes que la sensación de que esto viene raro. Fenómeno, porque yo lo que digo es, aunque venga el gobernador, también puede llegar a ser cierto. Entiendo que a la gente no le guste, porque ya le parece que el gobernador hizo todo mal. Pero eso no es prueba de que esto es mentira. ¿Entendés? La prueba de que esto es mentira son datos del expediente, no de la política. Ok. Te tomo eso. Vayamos al expediente. Dale. ¿Sí? ¿De qué tiempo? O sea, el fiscal federal le pidió la detención de la Ovelina. ¿Sí? Y le rechazó a la jueza. ¿Sabes por qué? Porque en el requerimiento de instrucción formal, tiene que configurar qué tipo de delito, digamos, cuál es la configuración del delito que se le imputa, porque dice encubrimiento. No dice si encubrimiento en calidad autora, coautora, partícipe necesario del delito de, ponele, trata. Esa parte que es un requerimiento, digamos, de la instrucción formal no está. Entonces la jueza le dijo, mirá, este expediente hoy acá, en este juzgado, se llama averiguación del delito. Yo quiero que vos me pongas en calidad de qué pedís la detención. Listo. Se retiró esa... Tiene lógica, te digo. Tiene lógica eso. Obvio. Le rechazó por eso. No es que no la detiene porque la jueza... Por eso te digo, pero tampoco es que la detenga va a cambiar nada. Al contrario, yo te diría que casi que si la detiene es más complicado, porque entonces ella no habla nunca más, ¿viste? Porque pasa a ser una persona que tiene una imputación, no tiene obligación de declarar, no tiene obligación de decir verdad. Al contrario, casi que la estás salvando. Además, si ella dice que fue amenazada, tampoco me queda claro que el delito de encubrimiento se configure. ¿Entendés? Porque yo voy a decir, a mí me amenazaron. Yo estaba bajo amenaza y entonces no conté por miedo. Eso la exime de culpa, a mi juicio. No soy tampoco abogado penalista. Soy abogado, pero no penalista. Con lo cual te digo, tampoco me... Digo, yo voy al expediente y no estoy encontrando mucho para agarrarme, para decir esto es mentira. Pero por ahí vos sí, no sé. Por eso escucho yo. No, no tenemos muchos elementos para decir que es mentira, pero tampoco tenemos muchos elementos para decir que es verdad. Bueno, ponele, ponele. No estoy tan seguro de eso. Pero bueno, tampoco es algo que diga 100% que es verdad. Eso sí. No, está bien. Pero empieza a haber indicios. A ver, el tema es... No es lo que yo le digo, es lo que se puede probar. Y hasta ahora no está probado nada. No, no está probado nada, pero tampoco estamos en fojacero. Acá tenés una camioneta que se encontró rastro de sangre, vamos a ver si es de Loan. Se encontró un golpe, vamos a ver si es de Loan. Pero coincide con el testimonio de la Udelina. No es poco. Después hay que confirmar. Tenés dos pelos, cuatro pelos que se encontraron, que se van a peritar. Vamos a ver. El testimonio de la Udelina coincide con el de casi todos. ¿De casi todos quiénes? Los niños que declararon y los mayores que estaban yendo al Naranjal. Coincide. Porque lo agarra Loan solo. El auto lo atropella cuando Loan solo volvía del Naranjal a la casa de la abuela. O sea, que coincide. No se chocan uno con otro. Esto que te voy a comentar tiene que ver con el primer abogado defensor que tenía la Udelina, el doctor Monti. Él inclusive no estuvo en el peritaje que se hicieron a la camioneta con los perros porque él decía que él creía en su defendida. Ah, y después los perros, me olvidé de los perros. Los perros también marcan la presencia de Loan en la camioneta y en el auto de esta pareja. Bueno, este abogado dijo que él no se presentó porque ese peritaje se hace con la presencia de todos los abogados. Menos el abogado que era de la Udelina porque él decía que creía en su cliente. Y hay un, en toda la reconstrucción, hay una especie de agujero negro en toda la investigación y es el hecho de que los registros marcan que la Udelina con la prima se estaban yendo al Naranjal. Hay fotos, digamos, de espalas. Bueno, el tema es que en un momento del relato, en la reconstrucción, ellos se vuelven, la Udelina se vuelve a la casa. O sea que la Udelina también se separa del grupo. Punto para la Udelina porque ella dice que es la única que ve el accidente. Para eso tenía que estar separada del grupo, guarda. Se separa con lo cual se cae lo que ella dice que dio. Escuchó, escuchó el ruido, la camioneta que chocó, que se dio y se dio vuelta. Eso es lo de testimonio a ella. Pero si vos me decís que ella se separó del grupo, al contrario. Bueno, este dato que yo te estoy planteando, Pablo, tiene que ver con lo que yo tomo registro del abogado, que todavía era abogado, de la Udelina antes de renunciar. Bueno, pero si esa termina. Hay una cosa ahí, es un punto ciego que no podemos terminar. Está bien, pero es totalmente posible que ella se haya separado del grupo y haya visto el accidente cuando estaba separada del grupo. Y si todos dicen, porque si todos dijeran la Udelina estuvo todo el tiempo con nosotros, sí, ahí se cae el testimonio de la Udelina. Pero vos estás diciendo que no, que dicen que en algún momento la Udelina se separó del grupo. Bueno. Que ella va hasta la mitad nomás del Camino Naranjal y se vuelve. Bueno, datazo, datazo. Bueno, y después que ella vuelve, o sea, se va hasta la casa, digamos, a la dirección de la casa. Sí, sí. Y vuelve ya con el teléfono, con el teléfono en mano, digamos, ya activado, hablando. Se para el micrófono y dice, ¿no, amistad? Dice, estos son los testimonios. Y nadie se percató, digamos, yo, la duda que tengo es, a ver, los chicos sabemos cómo son los chicos, van y vuelven juntos. Ellos se percatan, ellos saben, igual que a alguien nos falta alguien. Bueno, si vos querés decir que todos los chicos mienten y todos los mayores mienten, también es una hipótesis. No, 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 yo no estoy poniendo en duda nada de lo que hicieron los chicos. Bueno, por eso lo que te estoy diciendo es que lo que vos estás contando para mí coincide con la historia que cuenta ella. Coincide, coincide. Con lo cual, pero bueno, Wilfredo, vamos a seguir, vamos a seguir. Está apasionante el caso, muy interesante. Lo que está claro es que la gente de Corrientes no cree en esta versión porque la ve contaminada de política, ¿no? Bueno, la política y la opinión pública a veces funcionan así. Gracias, Wilfredo, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Wilfredo Viedo, periodista de Corrientes. Tanda y liquidamos lo que nos queda, vamos. Marolio es una de las marcas más elegidas por los argentinos porque le da sabor a tu vida.